Más información y cena del plan Compartir por el Día de la Amistad. Desde esto vamos a hablar con Graciela Paz, que ya está en línea. Graciela, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andréita. Buenos días y buenos días a Tito, a todos los oyentes de Mágica. Sí, como vos lo anunciaste recién, el sábado realizamos, como todos los años, en este mes de julio nos toca el Día del Amigo, de la Amistad. Nosotros la hemos puesto. Y sí, una cena muy hermosa, porque tenemos la suerte que nos va a acompañar Hernando Huarcho con Jorge Fernández y Santiago Félix. Y vamos a tener DJ Agustín, que es un chico de la parroquia, que colabora para pasarnos música para bailar. Así que los invitamos a quienes nos quieran acompañar y colaborar con la parroquia. Una cena con salón calefaccionado, muy lindo, para la gente adulta, que a lo mejor no tiene un lugar físico para disfrutar del Día del Amigo, pueden ir. Yo creo que con una tarjeta de Módica de 8.000 pesos, con un show y salón calefaccionado y poder bailar y poder escuchar a esos chicos que cantan espectacular, no es un valor alto, si bien estamos en una crisis terrible. No creo que sea tan alto como ir a un espectáculo y tener que pagar mucho más, sin cena incluida, obvio. Graciela, ¿a partir de qué hora comienza la actividad? La cena es a partir de las 21 horas. Así que los invitamos, como siempre ustedes están invitados, esperemos que algún día podamos contar con la presencia de ustedes, que siempre colaboran con nosotros. Así que, bueno, las tarjetas están en venta en la Secretaría del Club, en la Secretaría de la Parroquia, perdón, de las 10 a las 12, en las 10 semanas y de las 5 a las 7, inclusive el sábado, inclusive está abierto también la venta de tarjetas de 10 a 12. Así que a todas las personas que nos quieran y gusten darnos una mano y pasar una noche linda, los invitamos. En la parroquia hay que hacer muchas cosas, hay que arreglar el salón, que de a poco se nos está cayendo un poquito, así que si tenemos la voluntad de que la comunidad de Pebojó nos dé una mano, mil agradecidos de parte del Padre y de toda la comunidad cristiana de la parroquia. Graciela, como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información. Bueno, gracias, están invitados y que pasen muy, muy excelente día del Amigo, a ustedes y a toda la comunidad de Pebojó. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Graciela Paz, integrante del Plan Compartir de la Parroquia San Anselmo, invitando a la celebración del Día de la Amistad. El próximo sábado las tarjetas ya están en venta. Muchas gracias. Gracias.